Las apariencias suelen engañar y quizás algunos por su rostro angelical y facciones de eterna niña podrían creer que es una joven frágil, pero ella ha demostrado que cuando se trata de alcanzar sus objetivos, de adaptarse a circunstancias difíciles o defender a su familia, puede sorprender convirtiéndose en la más aguerrida de las mujeres. Merideña de nacimiento, desde joven tuvo clara su vocación de artista, a pesar de venir de una familia de deportistas. Su primer público en la región andina La Pedregosa fueron sus vecinos quienes aplaudían las obras que de niña solía improvisar. Pero instalada desde hace varios años en la capital, hoy por hoy el país entero es testigo de su crecimiento profesional. Ya saborea el dulzor de un protagónico en RCTV y se prepara para los retos venideros. A pesar de ser figura pública, logró durante mucho tiempo mantenerse alejada de la polémica, hasta que su relación sentimental con Jonathan Montenegro la ubicó en el ojo del huracán. Tras acusar al actor de violencia doméstica y psicológica, la querella fue larga y la justicia venezolana falló a favor de Montenegro. Hoy Elena considera que es un capítulo del pasado y si acaso quedara algo que aclarar, hay otra justicia aún mejor, la del tiempo. Ella encara la vida sin rencores a cuestas y con la fuerza y voluntad de una abnegada madre soltera. Hoy conocemos en íntimo a Yelena Maciel. Gracias Rocío, feliz de estar acá en tu programa, que me encanta además y feliz de estar contigo, que además siempre coincidimos por el medio y siempre hemos tenido una empatía bien particular y bueno, tenemos rato conversando. El programa en íntimo fue antes de arrancar la grabación, pero no se preocupen que vamos a rescatar parte de esa tertulia y por supuesto yo creo que es importante comenzar por el momento profesional que tú estás viviendo, Yelena, porque llegaste a protagonizar y pareciera que ese es el gran sueño, el sueño codiciado de cualquier actriz, incluso de aquellas que lo niegan y dicen yo nunca quise ser protagonista, pero además te toca protagonizar en la casa en la cual comenzó formalmente este sueño en RCTV, así que ¿qué se siente? Bueno, tal cual como lo dices, yo siempre con respeto a todas mis compañeras siempre dije que la actriz que niegue que quiere protagonizar una telenovela, sí hace telenovelas por supuesto, está mintiendo un poco, porque es como el máximo, bueno como cuando te saludé te lo dije, es como la corona de Miss que todas estamos esperando, cuando estás en un concurso aspiras a la corona y cuando estás haciendo telenovelas pues aspiras a un protagónico siempre y para mí el hecho de haberlo tenido de la mano de RCTV, de la mano de José Simón Escalona con el cual he hecho prácticamente toda mi carrera desde que tengo 13 años, significó muchísimo, fue un logro bastante grande para mi carrera y hasta a nivel personal. Al uno se pregunta si luego del cierre de Radio Caracas Televisión o el cese de la concesión según quien quiera entenderlo así, ¿pensaste alguna vez que ibas a poder regresar a esa pantalla? ¿Pensaste que iba a surgir una nueva oportunidad? Mira, nunca perdimos la fe, yo creo los venezolanos en general de que RCTV continuara vivo de alguna manera y yo aplaudo como lo están haciendo porque están trabajando con las uñas para mantenerlo, así sea como una productora independiente y nunca perdí la fe y siempre seguía apostando a RCTV y siempre me mantuve en contacto y cada vez que venía un proyecto de RCTV estaba allí pendiente para participar y estar y cuando José Simón habla conmigo, habla con mi manager acerca de este protagónico, bueno, imagínate, o sea, para mí fue una de las ilusiones más grandes que he tenido en mi vida y haberlo hecho realidad, bueno, estoy súper contenta. Tan pronto te llamaron, te dijeron te queremos para protagonista, ¿fue así? Sí, fue la primera propuesta, pero no te creas, fue un proceso porque los procesos de casting para los actores son muy rudos, es de mucha ansiedad, muy rara vez te llaman y de una vez te dicen, mira, eres tú, firma aquí, bienvenida. Esto fue un proceso largo porque además fue un proceso como de tres semanas de casting y estaba yo sola, normalmente están por lo menos cinco actrices contigo o dos al menos, dos actrices castiando y van como probando, eliminando, castiando con distintos actores. Pero bueno, fue Cristóbal quien resultó finalmente seleccionado para este rol, para encarnar nuevamente una historia de Martin Hand, me pregunto también qué se siente volver a trabajar de la mano de él, el rey del suspenso, diría yo, en las telenovelas de nuestro país en este tiempo, con quien tuviste la oportunidad de compartir en la vida joven, ¿no? Y ya tenías como esa previa experiencia, así que más o menos sabías cómo era la cosa con Martin Hand. Mira, es el cuarto personaje que hago para la pluma de Martin Hand. Yo siempre le digo, tenemos cuatro hijas, tú y yo, porque además me parece que es uno de los mejores escritores de telenovelas que tenemos en el país, ha sabido mostrar su sello y dejarlo bien claro, ya todo el mundo sabe cuándo está viendo una telenovela de Martin Hand y eso es de aplaudir, ¿no? Fíjate que algo que me gusta de los dramáticos de Martin es que él es capaz de dibujar personajes reales con matices buenos y otros un poco más humanos, porque los seres humanos no somos pura bondad, aún queriendo ser buenos, ¿no? Son personajes que además tienen interés, que son capaces de luchar. En este caso te toca ser de una madre que es capaz de llegar a los límites, ¿no? Incluso de su propia humanidad, cuando lo que ama está en riesgo y yo me pregunto si eso fue pura coincidencia o cualquier parecido con la realidad, no lo es. Quizás Martin conocía una historia personal tuya que le inspiró y le llamó la atención y le dijo, esta es mi protagonista. Mira, es clave lo que me estás diciendo. Yo lo hablé con Martin desde el día del casting y yo le decía, Martin, pero es que me estás hablando de cosas que me están pasando en este momento. O sea, es impresionante. Mira, me erizo. Y me pasó con este personaje algo que nunca me había pasado con ningún otro personaje, que es que me sentí tan, tan, tan identificada con lo que le pasaba. De hecho, tengo una anécdota. Una vez grabando una escena con el que hacía de mi hijo y con Cristóbal, con el bebé que hacía de mi hijo, Fernandito. Y yo tenía que, estaba huyendo con él porque le querían hacer mucho daño y yo tenía que entregarlo a su abuela, que era una persona bastante mala en la historia. Uno de estos personajes malos villanos. Y tenía que entregarle a mi hijo en ese momento y ella se lo llevaba. Y yo me abracé a Cristóbal, en la escena tenía que llorar muchísimo. Cortaron la escena y yo no podía parar de llorar porque conectaba enseguida con cosas que me pasaron con mi hija. Y es inevitable no conectar cuando haces de madre con esa esencia de madre que está allí, que es tan poderosa. Y yo creo que Venezuela en este preciso momento se está preguntando, bueno, ¿y cuál fue esa escena? ¿Cuáles fueron esas cosas? De eso y más. Vamos a hablar un poquito hasta donde tú nos dejes esta noche en íntimo. Nos toca ir a la pausa en nuestra etiqueta Yelena Maciel en íntimo. En mi caso, arroba Rosy Viguera Irre. Al corte y continuamos. Y yo tenía que agarrar la antena para poder ver el Club de los Tigritos, desde el principio hasta el final, borroso. Ni siquiera que lo veía bien. Y yo aguantaba toda la hora del Club de los Tigritos con la antena agarrada así, hacía las coreografías con la antena agarrada. Y para mí era, imagínate, el cielo el Club de los Tigritos. Y yo tenía que agarrar la antena agarrada.